Yo, esta es la canción, de los que no se rinden, de los que se levantan, de parte de este servidor, redimido man, sobreviviré, sobreviviré Oh, y ahora quien podrá ayudarme, quien podrá defenderme, quien podrá salvarme, quien va a sacarme de este túnel tan oscuro, quien me aliviará de este golpe tan duro Palabras que decimos al caer en ese abismo, del que nadie ha podido salvarse por sí mismo Donde esperamos que venga alguien con su astucia y nos rescate de ser agua estancado con agua sucia En esos momentos somos tan vulnerables que cualquier ayuda o escape, resulta agradable Debemos tener cuidado en lo que confiamos, para no terminar peor de como empezamos Yo decidí poner mis cargas y mis ansiedades ante aquel que se hace fuerte en mis debilidades Por él puedo vencer todas mis dificultades y gritarle a mis tempestades que Sobreviviré, me levantaré La tormenta no podrá vencerme Sé che ganaré No me rendiré Este mal momento no podrá derrotarme Sobreviviré Me levantaré La tormenta no podrá vencerme Sé che ganaré No me rendiré Este mal momento no podrá derrotarme Viviré ¿Cuál es tu problema? ¿O tu necesidad? ¿Tu desilusión, tu prueba o tu enfermedad? ¿Cuál es la montaña? ¿Cuál es la muralla? ¿Cuál es la lucha que te tiene a punto de tirar la toalla? Sea como sea que se llame tu tormenta, no importa que tan grande sea o que tan terrible Desaparecerá de fe y te darás cuenta que para los que creen todo puede ser posible Yo no he visto justo en desamparo y sin respuesta, solo cree y espera que tu milagro se manifiesta Aguanta un poco más que está a punto de suceder, no te rindas, no desmayes, no te dejes vencer Tú no puedes cambiar el pasado espantoso, pero si construir un futuro maravilloso Este es el momento cuando Dios te levanta, sacúdete el polvo y canta Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá deserme Sé que ganaré, no me retiré, este mal momento no podrá derrotarme Viviré, si sientes que tus fuerzas se acabaron, que estás a punto de caer al suelo Alza tu rostro y clama hacia los cielos, algo grande viene para ti, ya lo verás Si sientes que tus fuerzas se acabaron, que estás a punto de caer al suelo Alza tu rostro y clama hacia los cielos, levántate y empieza a cantar Sobreviviré, me levantaré, la tormenta no podrá deserme Sé que ganaré, no me retiré, este mal momento no podrá derrotarme Viviré Hay quienes flaquean y se caen, y se quedan rendidos en el suelo Pero hay quienes confían en llevar y levantan nuevas alas como el águila Y después de haber estado en el piso, se remontan hacia las alturas ¿Qué eliges tú? ¿Rendirte o levantarte? ¡Gracias! ¡Gracias!